Tiene el uso de la palabra el senador Carlos Núñez. Muchas gracias, presidente. Lástima lo ocurrido en el Paraguay. El Paraguay está de luto. Ocho compatriotas jóvenes vieron su vida cumpliendo su deber en un atentado cobarde. De lo que se autodenominan ejército del pueblo paraguayo. ¿Qué va a hacer ejército del pueblo paraguayo, presidente? Son delincuentes comunes, son asesinos, cobarde. No tienen nombre. Ellos son brazos armados de los narcotraficantes, presidente. Quiere que salga la fuerza de tarea conjunta de la zona. ¿Para qué? Para liberar su cargamento de cocaína, marihuana. Eso es la misión, presidente. Lastimosamente, muchos legisladores no acompañan y no quieren acompañar una misión patriota. Devolver la tranquilidad a la ciudadanía en general. Tenemos que estar unidos, presidente. Presidente, si usted me permite, a través de la sala TEN, quiero una fotografía que como legislador es lo que tenemos que hacer. Presidente. Adelante, señor. La semana pasada, antes del atentado, estuve en un campamento con los militares y policía. Mezclados, ellos están trabajando. Son grupos élites, especializados. Siguiente. Llevar, aunque sea una voz de aliento. Ellos necesitan de aliento a sus autoridades electas, en este caso, de los parlamentarios. No están en oficina, bajo aire acondicionado. Yo creo que todos podemos hacer este trabajo, presidente. No importa que sea sábado o domingo. Toda vez que haya voluntad de parte de parlamentarios. Otro, ir a ver en qué, cómo están, llevar fuerza, llevar aliento, llevar lo que necesitan a nuestros oficiales, suboficiales de la policía, de las fuerzas públicas, militares y policía. Es lo que tenemos que hacer, presidente. Y no llevar lo que sea un chaleco para en hora libre practicar deporte. Ellos necesitan un poco de descanso también. Entonces, es el momento en que sus legisladores, tanto senadores y diputados, hablo por el nombre de los policías retirados. Cuando estuve yo, como legislador, anteriormente, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, me quitaron así como le quitaron también al senador Bóveda, porque defendíamos a las fuerzas públicas. Y ahora, porque lastimos, a lo mejor no querían escuchar más, defendíamos a los que de repente le querían frenar el ascenso a policía o a militares porque cumplían su misión, su deber, nos quitan de esa comisión. No importa. Igual vamos a estar defendiendo, presidente. Igual vamos a seguir defendiendo a las fuerzas armadas y a la policía nacional. No porque algunos zurdos, no voy a hablar de Frente de Abasión ni de otros, pero hay algunos que se hacen llamar liberal, pero son los que están instigando, instando a los campesinos a invadir propiedades privadas. Se va, le insta, le lleva, invaden y luego le deja, le abandona su suerte. Y eso no se hace. Senador de la nación, dice ser liberal, pero no es liberal, es un montonero. Le insta a los campesinos para invadir propiedades privadas. ¿Quién va a querer venir a invertirme en el Paraguay? Luego le abandona su suerte, le reitero, presidente. Así mismo, eso es lo, hay que decir la verdad. Y a mí me conocen de esta forma, hablo de Frente, no hablo por la espalda. No voy a estar como los, como los asesinos cobardes. No enfrentar a la tropa de Frente. Haciendo explotar cazabobo. Eso no es de persona capaz de enfrentar la realidad de la vida. Reitero, son delincuentes comunes, asesinos y cobarde. Y hablando como legislador nuevamente, presidente. Pido, por el bien, por el bien del Paraguay, que hagamos causa común. Bueno, gracias. Si es posible, tenemos que quemarles vivo a esos asesinos cobardes. En plaza pública. Creo que vamos a volver a traerle al general Estrón. Lastimosamente ya, ya no está más toda la tierra. Senador Mario, pero no importa. Así únicamente creo que los paraguayos vamos a vivir en paz, tranquilidad. Vamos a dormir con la puerta y ventana abierta. Porque ahora que, supuestamente, derecho humano. Un policía ya no puede hacer su trabajo. No puede detenerle a un delincuente famoso. Se va, se araña en el calabozo y le denuncia a través de derechos humanos. Y va ese policía procesado y pasa a la cárcel. Por eso ya nadie quiere actuar. Así es que, presidente, reitero... Mi solidaridad con los caídos, con los héroes, con los familiares. Y una vez más... Como legislador, hagamos nuestro papel. Muchas gracias, presidente.